El análisis del partido llega a ustedes gracias a Powerade John 4. Más electrolitos, más Powerade. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta su pantalla, la pantalla de Ebolite, de gran victoria del equipo de tronco de equipo. Nuevamente, en lo más alto de la tabla, el equipo comandado por Esdata en Madrid se impuso 5 a 3 a Slams, que en un momento iba ganando el partido y lastimosamente no pudo retener el resultado. Sacó jerarquía e incluso chapa de campeón, el equipo de tronco de equipo. Para repasar todo lo que nos dejó este gran partido de fútbol, me tiene que acompañar mi hermano, no hay más presupuesto, Mario, el sacapunta redroga. ¿Qué tal Marito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Un cordial saludo para ti y para todos los amigos. Bastante costosos sus lentes, ¿ah? Bastante costosos. Déjame decirle que es un gran triunfo de tronco de equipo, suma 11 puntos, está en lo más alto del grupo, está invicto y le queda un encuentro nada más y nada menos. Ante Naranja Mecánica, no se me vaya a quedar fuera de la cancha ese día. No, no, por favor. Es un gran partido de fútbol. Déjame decirle, Andresito, que una pena lo de Slams, ¿no? Porque en anteriores encuentros le costaba muchísimo concretar las situaciones que creaba, creaba mucho. En esta ocasión hizo tres goles, no es poca cosa. Se le abrió el arco. Se le abrió el arco. Y temprano en el partido. Y no lo pudo retener. Cometió varios errores defensivos. Hay que decir también que Zlatan Madrid es un goleador intratable. Y que el equipo en general, ¿no? Tronco de equipo es un plantel que tiene un gran funcionamiento colectivo, que marca muchos goles, que es sólido en todas las líneas. Entonces, también hay que darle un poco de mérito al rival, ¿no? No fueron solamente errores puntuales defensivos. No, por supuesto. Sino que Tronco de equipo también marcó cierta superioridad en el trámite. Lo fue a buscar, lo fue a buscar y lo hizo con sobra de merecimientos. Es un equipo, como tú bien dices, Andrés, que está consolidado, que cada vez lo vemos mejor. Y que seguramente ante Naranja Mecánica se jugará todo, porque ahí definirá su clasificación a los cuartos de final. Sí, seguramente para ver también en qué posición, porque por lo que ha mostrado Tronco de equipo y por lo que viene mostrando Naranja Mecánica, aparentemente los dos deberían clasificar en este grupo. Sí, hay que ver, hay que ver, no se olvide de la verde también, ¿ah? Marito, dejemos el disfraz de analistas, de expertos que a usted tanto le gusta. Usted es el catedrático. Y pasemos a ver lo que todos quieren ver, el resumen video de este gran partido de fútbol. Andresito Redrobán, qué partido el puntero Tronco de equipo enfrentaba a un necesitado Slams que sí o sí tenía que ganar para seguir con opciones de clasificación. Volvía Marito Zlatan Madrid. Y volvía con goles. Claro que sí. Y bueno, más de lo que ya hemos visto en esta Copa Power y Tronco de equipo, un equipo muy fuerte que va a dar batalla hasta el final. Crespo en el arco, Vargas y Ricaurte en línea defensiva, José Flores, el Tequila Charro y Dieguito Chauzá en la mitad de la cancha, arriba un romance constante con el gol y César Zlatan Madrid. Gran plantel. Slams respondía con Capriles Durán en el arco, Flores y Wilches en zona defensiva, Benalcázar y Edgar. Benalcázar en el medio sector con Díaz para dejar en ofensiva a una dupla temible, Medina y Nicolás Lardilla Rubio. Arrancaba Marito el primer tiempo de un partido que tendría un trámite bastante raro. Vamos a ver por qué. Un partido cambiante. Sí, porque empezaba, mire cómo empezaba. Uy, qué bien, qué bien. Medina se avivaba en el saque de banda y Rubio de Sur trataba de sorprender, la pelota se iba desviada. Pero mire lo que hacía Rubio. Ya lo despedía. Adelantando el equipo. Que se adelanten las líneas y que presionen bien arriba. Un ganador, un ganador. Sabía que este partido era una final. Aquí le pegan un romance constante con el gol. Me parece, no sé, pero mire lo que va a hacer Zlatan. Parece que sí, Benalcázar lo toca. Mire, Zlatan, zurdazo, adentro, 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 Zlatan. Qué bombazo. Mire, Capriles está tratando de ver dónde está la pelota y cuando la viocha. Sí. Como te decía, Andresito, en anteriores resúmenes, hemos visto en esta fecha varios goles de tiro libre y así. Con remates muy fuertes donde prácticamente si pasó la barrera es gol. Y en gran medida, Mario, creo que hay un problema que los arqueros no limpian el área. Porque hay tantos jugadores a la final, antes del tiro libre, no ven absolutamente nada. A la final cuidas un palo y el otro lo tienen que cubrir la barrera. Claro. Pero no terminan haciendo ni el uno ni el otro. Ve acá. Ay, Wilches, querido. Wilches, Wilches. Estaba solo, solito, solo. ¿Qué te pasó, Wilches? Y no pudo controlar la pelota. Necesita más electrolitos, más. Powerade, Wilches. Powerade, Ion 4, la bebida oficial del Mundial, la bebida oficial de Goli TV y de nuestra selección. Y de la bebida oficial de Daniel Constante también. Sí. No se cansa. Realmente se nota que toma Powerade. Antes, durante y después del ejercicio. Por favor, chicos, ingresen al fanpage de Powerade en Facebook y revisen el top 5 de goles, el jugador de la fecha y más contenido exclusivo. Tremendo lo de Capriles. Tremendo lo de Capriles. Por poco se come un blooper, pero de esos terribles. Claro, y mire, pide disculpas. No, no pide disculpas. Está diciendo, ay, pero mi mano. No. No. Fingiendo lesiones. No, no, no se escuden eso. Vamos, Durán. Un gran arquero, le puede pasar a cualquiera. No pasa nada. No pasa nada. Uy, le tiró un matadón, Chauzá. Pero para tarjeta, eso, Marito, lo levantó. Muy bien colorado. Lo hemos traído a este árbitro. Internacional. Internacional desde el vecino país de Colombia. Gran. Nos han pedido algunos árbitros de extranjeros. Aquí están árbitros de extranjeros. Mira aquí, vea, Nicolás Rubio. Gran jugada de Rubio. Medina, el centro. Ay, Chauzá. Ay, Medina. Adentro, Medina, 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 Medina. Pídale el ruga al cinco, ¿ah? Pídale el ruga a Dieguito Chauzá. Gran jugador, acá se la come. Sí, se equivocó, se equivocó. Se equivocó mal, ¿ah? Sí. Se deja la pelota viva, Medina. Y muy buena definición de Medina. O sea, con zurdazo, nada que hacer. Porque tiene una violencia. Vea, 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 vio el baile ahí. Claro. Más que el baile, era un boxeador, ¿ah? Sí, 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 sí. Y se lo dedicó. Pero tranquilo, señor Redorban, no es para usted. Es para una afortunada chica que está en una de las tribunas viendo a su novio jugar al fútbol. Qué bien Vargas no la dio por perdida. Zlatan, esto es gol, esto es gol. Ay, por favor, Zlatan. No, lo que perdió Zlatan. No, Zlatan. Hay que mandarlo al gimnasio, Marito. Es en Fitness Group. Zlatan, usted que estaba por Guayaquil, ahora que está en Quito, vaya al Granados Plaza. No se enoje. Vaya al Granados Plaza porque ahí diseñan su cuerpo para que nunca salga. Sí, sí, sí. En gimnasio de primera, le cuento instalaciones bellísimas. Mire, la ardilla, la ardilla, la ardilla, la ardilla, la ardilla. Ay, la ardilla rubio. Qué gran jugador que es la ardilla. Oiga, qué atajadón, ¿ah? Sí, sí, sí. Crespo, Víctor Crespo. Qué atajadón de Crespo. Minuto 20, Andresito. Tiro de esquina, el centro. Edgar Benalcázar. No se pudo acomodar, Edgar. Querido Edgar, por favor. Le pegó muy mal la pelota, se iba muy ancha. Y con esto terminaban los primeros 20 minutos, Marito, de un partido que al menos en la primera parte era vibrante y muy parejo. Y se vendría lo mejor. El segundo tiempo donde vinieron los goles. Vean, y bien arrancaba el encuentro y ya tendríamos emociones. Es minuto 3. Vea, Edgar. Uy, se cayó. Se cayó, pero lo que pasa es que llovía, Andresito. La cancha estaba mojada. Uy, patinó el número 13, López. Mauricio López. Terrible, ¿ah? Se nos fue al piso el hombre. Escrachado, mire, pero caía una lluvia pertinaz. Y mire, es esa lluvia la que provoca para mí este gol. Porque la pelota pica sobre la cancha mojada y descoloca. Ahora, el gol no es de Medina, Marito. Me parece, Kiki, con esta cámara se ve claramente que la pelota toca en el número 11. Me parece que pega en charro, Andresito. Ah, me parece que sí, que la pelota se desviene el tequila y se va adentro. Sí, pero hay que decir que gran movimiento sin pelota de Freddy Román. Sí, sí. Gran movimiento porque eso es lo que distrae un poco al golero y al defensor. Marito, visioner, creamos tu imagen en internet, diseño web, dominios. ¿Qué le pasa, Marito? Redes sociales, todo, 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 visioner.com.es. No puedo creer el gol que se acaba de perder, Esdartan. No, no, Esdartan se perdió uno, pero... Pero hasta usted hace ese gol. Pero hasta Alessandro León, atado a las manos, lo hacía. ¡Ay, mire este puntazo que metía Daniel constante! Nadie le empujó ahí el buscapié, ¿ah? Mucho ojo con esta jugada porque luego se repetiría, esta vez iría adentro. Mire, Medina, el pelotazo, largo, largo, largo. ¡Ay, por poco, qué peligrosas que son esas pelotas, ah! Y ahí le dice Crespo, hermano, ¿qué quieres que haga la pelota? Me pique aquí en los pies y está mojada la cancha, no molestes. Que no permiten que den el bote. Claro, porque le reclaman todo a Crespo como si Crespo fuera Superman. Por favor, muchachos, colaboren ahí. ¡Uy, qué lindo gol! Y qué solo que apareció la ardilla rubio, ah! Gran gol, ah. Un gesto técnico, mira. Está totalmente solo, 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 solito, solo. El goleador del equipo, el mejor delantero que tiene Slams, entra solo por el segundo palo. Por favor, muchachos. ¿O no vieron los videos? ¿O se les olvidó cuando entraron a la cancha? Muchachos, por favor, www.goli.tv. Vean todos los videos. Grupo C. Revisen lo de Slams, por Dios. Hay que marcar a Rubio y a Medina. Por favor, entró. Absolutamente solo, gran gesto técnico que le pega de voley y de zurda. Mire, y esta es la jugada que usted decía, señor Redrobán, el que le pega es Daniel Constante. Sí, de ahí hay una serie de rebotes. El gol es de Constante, Marito. ¿Le parece a usted? Claro, porque la intención de Constante es lanzar el buscapié para que rebote en alguien y se meta. La pelota, una mala fortuna, un par de rebotes en los defensores y la pelota se va adentro. Ay, no. Ay, no, por favor. No, Dios mío. Ay, por ser. La pelota pegó en el palo. Milagro en el área de Slams. La pelota pegó en el palo. Qué terrible, ¿ah? Milagro en el área de Slams. Y no terminaba la jugada ahí, Marito. No me diga que viene el gol, ¿ah? Mire, 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 mire. Adentro, 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 hasta se cae Zlatan. No lo pueden creer los muchachos de Slams, ¿ah? Qué concierto de errores y de horrores en la defensa de Slams, ¿ah? Y Zlatan tenía una motivación extra porque estaba su novia en la tribuna. Ah, no me diga. Claro que sí. Ay, se cae Zlatan. Sí, se resbala. Se resbala ahí en la lona de DirecTV. Pero qué jerarquía de este equipo, ¿ah? Es un gran equipo. Mucha jerarquía porque cualquiera con el 3 a 1 hemos visto equipos. Andrés, que se caen anímicamente, que les cuesta remontar. Tronco de equipo, no. Mira, va a venir un tiro libre, Medina. ¡Ay, allá hay el palo, ah! Ay, qué bien el arquero. Qué bien el arquero Víctor Crespo. Qué buena reacción para con ese manotazo enviar la pelota al palo. No lo podía creer Medina, decía, se tomaba la cabeza. Estaba el gol, Marito. Lindo partido, le cuento, ¿ah? Sí, lindo partido. Muy buen partido. Mira la verdad. Zlatan, gran jugada. Ay, no, qué golazo. Vea, vea, vea cómo baila Zlatan. Gran jugada. Vea lo que hace Zlatan. Como el verdadero Zlatan. Mire, qué gran jugada, mire. Por favor. No, es un golazo. Este gol, tranquilamente, podría estar en el top 5. ¿Usted cree? Buena jugada. Hay muy buenos goles en esta semana, le digo. Hay muy buenos goles, pero también por la importancia, Andresito, porque es el 4 a 3, es el gol que marca una diferencia en el marcador, tronco de equipo iba perdiendo 3 a 1. Considere lo que usted es el experto. Nuevo kit per pago HD Marito, los 64 partidos en vivo y en alta definición y además con el sistema multicámara. Adquiéralo ya, directivite, cambia la vida. Se lo perdía constante, ¿ah? Sí. Se lo perdía, solo, solito, solo, minuto 16. Pero es un peligro constante en el área rival. Por supuesto, constante. Otra vez el busca pie. Y otra vez le funciona. Adentro, adentro, adentro. Flores. Oiga, pero al pinball juegan, mire. La pelota le rebota. Es el busca pie. Pero ni siquiera, me parece que apenas alcanza a poner el pie, Flores, ¿ah? Y mire, por ahí. Flores vio algo que se movía y dijo. Mire, 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 ahí. Le decían de la tribuna. Y graficaba a Flores, decía, pero así la hice, mire. Puse el pie y la pelota se fue. Muy bien, muy bien lo de tronco de equipo. Los muchachos atentos a todas las jugadas. Así también se gana partidos. ¿Quién fue? Alex. Este fue Alex Benalcázar, el número 17. La pelota la tocaba a Cresco, ¿ah? Y la mandaba al corno. Minuto 19, Andresito, vea lo de Zlatan. La va a guardar, la va a guardar. Vea cómo le dan. No, terrible. Aquí van con todo, no. Y ahí, por poco, se arma la Cresca, Mario. Ahí le van a recriminar a Medina. Y Zlatan rápidamente le dice, a ver, señores. No fue Medina, fue el 7. Fue Benalcázar. Mira, él fue el que me pateó. Y luego, Constante, se lo quería, pero se lo quería comer a Benalcázar, ¿ah? Sí, Edgar Benalcázar estaba vuelto loco, ¿ah? Sí. Más bien, Benalcázar estaba tranquilo. Los muchachos de tronco se lo querían comer. Mira, va Crespo, todos pidiendo tarjeta. Porque, claro, Zlatan la estaba guardando en el córner y le pegaron sin pelota, Mario. Era Edgar, era Gareth Espinoza y estaba Medina también. Y correcta la amonestación porque fue una patada sin pelota, Marito. Sí, mira. Y luego de este remate totalmente desarticulado de Zlatan Madrid, se terminaba el partido, Mario, con victoria del equipo de tronco 5 a 3 antes de dos. ¡Triunfo y punta! ¡Gracias!